Canto a mi tierra porque es bonita, ella es la cuna donde nací, donde yo tengo mi madrecita, que a Dios le pide siempre por mí. Canto a mi tierra porque es bonita, ella es la cuna donde nací, donde yo tengo mi madrecita, que a Dios le pide siempre por mí. Mis amiguitos y mis hermanos, todos trabajan con gran afán, y aunque pobres todos gritamos, no hay otra tierra como Pampán, no hay otra tierra como Pampán. Pampán querido, mi tierra santa, siempre en mi mente te llevaré, y aunque esté lejos tu bella estampa, siempre en mi vida recordaré. Pampán querido, mi tierra santa, siempre en mi mente te llevaré, y aunque esté lejos tu bella estampa, siempre en mi vida recordaré. Mis amiguitos y mis hermanos, todos trabajan con gran afán.